Dando vueltas en mi cama sin poder dormir Pensando en lo que hablamos en el mes de abril Y lo que acordamos nunca me gustó Tener que separarnos nunca me convenció Y tú a mí me vas a torturar Si de tus labios me piensas separar Tu risa ya no voy a disfrutar Y eso sí que me va a matar Yo sé que es malo y un poco atrevido Que estando con otra quiere estar contigo Si te digo lo que siento es indebido Pero sé que tú también quieres estar conmigo Cuando tú estás de todo me río Los días que no te veo me siento perdido Nuestra conexión me tiene aturdido Eres para mí como un sexto sentido Y me hiciste sentir en un solo beso Que lo que quiero contigo no es solo sexo Y tú a mí me vas a torturar Si de tus labios me piensas separar Tu risa ya no voy a disfrutar Y eso sí que me va a matar Yo sé que es malo y un poco atrevido Que estando con otra quiere estar contigo Si te digo lo que siento es indebido Pero sé que tú también quieres estar conmigo La verdad es que me gustas Me hipnotizas con tu boca Y que la música hacia tu norte Es lo más que me apasiona La verdad es que me gustas Me hipnotizas con tu boca Y que la música hacia tu norte Es lo más que me apasiona ¿Quién lo diría? Decirle más que me apasiona Otra más para el dibuque Ey, ey, ey Javi, el amor Yo sé que es malo y un poco atrevido Que estando con otra quiere estar contigo Si te digo lo que siento es indebido Pero sé que es malo y un poco atrevido Si te digo lo que siento es indebido Si te digo lo que siento es indebido Y sé que tú también Y tú también, tú también Quieres estar contigo ya Yo sé que es malo y un poco atrevido Que quieres estar contigo y un poco atrevido Y tú también, tú también, tú también, tú también Quieres estar conmigo Quieres estar Quieres estar, quieres estar Quieres estar conmigo Quieres estar